Un equipo de fiscalizadores de edificaciones inspeccionó viviendas de las urbanizaciones La Norea y Palermo para verificar el cumplimiento de las normas ediles como la licencia para realizar modificaciones en las viviendas. Informaron que el 75% de propietarios no realiza los trámites respectivos. Las fiscalizaciones que hemos hecho en Trujillo desde el año 2015 hemos visualizado que hay un 75% de edificaciones informales. Entonces de ese 75% buscamos que se formalicen y por ende le iniciamos un proceso sancionador. Aquellos propietarios que se muestran reacios a formalizar. El funcionario informó de las urbanizaciones, donde se presenta mayor número de incumplimiento de las normas para solicitar autorización al realizar modificaciones en las viviendas. Ahorita estamos interviniendo a las edificaciones que no cuentan con licencia o no han hecho su trámite para obtener esa autorización. Entonces el fin es que todas las edificaciones no estén de manera informal. Buscamos la formalidad. Y el fin es que los propietarios de cada inmueble regularicen en caso no hayan obtenido esa licencia. Durante la inspección se detectó a cuatro edificaciones que, aunque tenían licencia, incumplían algunas normas de reglamento municipal, como ausencia del responsable de la obra, existencia de material de construcción que ocupaba la vía pública y levantamiento de cercos perimétricos provisionales sin autorización. Se les dio un plazo de 24 horas para corregir dichas deficiencias. Básicamente hemos intervenido en varias urbanizaciones de urbanización de ingeniería, Arboleda, UPAO 2, Sol y Luz, San Isidro, que son urbanizaciones nuevas que por el tema del boom inmobiliario están construyendo edificaciones. Muchas de ellas no tienen licencia, otras sí, pero también hay algunas observaciones que se les hace, porque muchas veces no tienen responsable de obra, tienen cercos perimétricos provisionales que no tienen autorización, tienen material en la vía pública, otras observaciones. Si los propietarios no regularizan su situación, recibirán diferentes sanciones. Según la Ordenanza Municipal 003 de 2008, se establece penalidades de hasta el 10% del total del valor de la obra en ejecución.